qué son los tds y por qué medirlos tds significa sólidos totales disueltos y representa la concentración total de sustancias disueltas en el agua los tds se componen de sales inorgánicas así como una pequeña cantidad de materia orgánica las sales inorgánicas comunes que se pueden encontrar en el agua son calcio magnesio potasio y sodio que son todos cationes o sea que están cargados positivamente y por el otro lado carbonatos nitratos bicarbonatos cloruros y sulfatos que todos son aniones que están cargados negativamente el uso de medidores de tds para analizar la pureza del agua dulce se ha vuelto popular en los últimos años muchos acuaristas los usan para determinar si los sistemas de purificación del agua del grifo como el de osmosis inversa u osmosis inversa desionización funcionan correctamente o si es necesario reemplazar las resinas desionizadoras el uso de estos medidores sin embargo no está exento de complicaciones al contrario de lo que su nombre podría implicar por ejemplo estos medidores no miden todos los sólidos disueltos si se está usando un medidor de tds para monitorar el rendimiento de un sistema de osmosis inversa desionización entonces el valor medido debería ser casi 0 o una concentración en el rango de 0 a 1 ppm los valores más altos indican que algo no funciona correctamente o que la resina de desionización se está saturando y necesita ser reemplazada sin embargo eso no significa necesariamente que el agua con una concentración de 2 ppm no esté bien para su uso pero hay que tener en cuenta que esta concentración puede comenzar a aumentar considerablemente cuando la resina se satura no hay que preocuparse con lecturas arriba de un ppm contra 0 ppm que significa agua libre de sólidos disueltos mientras que el agua pura tiene un tds muy por debajo de 1 ppm la incertidumbre del dióxido de carbono en el aire que entra al agua y se ioniza para proporcionar algo de conductividad y el propio medidor de tds puede arrojar resultados de 1 o 2 ppm incluso para el agua pura y para este vídeo realizó unas mediciones con tres tipos de agua distintas para que puedan darse unidad de la cantidad de tds que podemos encontrar en cada una la primera muestra de agua es del grifo y registró una concentración de 646 ppm la segunda muestra de agua es de mi filtro de osmosis inversa de ionización y registró una concentración de 26 ppm hago énfasis en mi filtro porque después de estar un año y tres meses sin funcionar lo pude volver a instalar y esta fue la medición que obtuve la cual me está indicando que debo reemplazar los filtros porque la concentración de tds que se debe tener después de que el agua pasa por un filtro de osmosis inversa de ionización es por debajo de una parte por millón pero este ya será tema para otro vídeo y por último una muestra de agua purificada la cual registró la menor concentración de las tres en este caso con una concentración de 5 ppm en conclusión la utilidad de medir los tds es para conocer cuando es necesario reemplazar el filtro de desionización de un sistema de osmosis inversa de ionización si este filtro está dejando de funcionar correctamente y la concentración de tds comienza a subir los iones indestables como el cobre plomo fosfatos nitratos silicatos amoníaco etcétera pueden estar filtrando al agua final junto con los iones beneficiosos de modo que si la concentración final de un sistema de osmosis inversa de ionización no es 0 ppm queda inconcluso si el agua es adecuada para usarse en un acuario marino o no por eso es que una concentración de 0 ppm es preferible y evitarse dudas